Y ahora sí, momento niños autistas. Vamos a pasar a unas palabras de agradecimiento de su presidenta, Naira González, la presidenta, por favor, al escenario, la presidenta de Conexión Autismo Canarias. Y ella nos va a explicar, y ella nos va a explicar, y ella nos va a explicar esta solución de Conexión Autismo Canarias. Laida, vamos a hacer la palabra. Bueno, en primer lugar, gracias Daniel, porque le contan con nosotros y organizan esta magnífica gala. La verdad que lo que hemos visto hasta ahora ha sido espectacular, gracias a todos los que habéis participado, porque la verdad que ha sido maravilloso. Y bueno, pues, ¿qué más? Darles las gracias también al ayuntamiento por colaborar y por hacer posible esta gran gala. Y bueno, pues nosotros somos, como bien decía Daniel, una asociación recién constituida, nos llamamos Conexión Autismo Canarias, y nos centramos sobre todo en concienciar a la población sobre qué son los trastornos del espectro del autismo. Y bueno, pues aquí en la isla de La Palma hemos hecho distintas actividades que continuaremos haciendo, y que en un futuro, pues lo que nos gustaría es contar con una aplicación física en la que poder desarrollar toda nuestra labor. No sé si quieres que... No, no tenemos que... Antes de nada, tenemos que dar... Uy, antes de nada tenemos que dar paso a un vídeo que nos explica en qué consiste esta asociación de Conexión Autismo Canarias. Entra el vídeo, por favor. Somos la Asociación Conexión Autismo Canarias, sin ánimo de lucro, constituida en 2016. Estamos formados por profesionales y familiares de personas con trastornos del espectro del autismo. Concienciar a la población sobre los TEA, hacer difusión pública de la realidad de las personas y familias relacionadas con el TEA, y difundir sus problemas cotidianos. Procurar su inclusión social y familiar en todas las etapas de la vida. Realizar actividades que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de las personas con autismo y sus familiares.